En temas locales, le negaron la fianza a una entrenadora de gimnasia de Key Biscayne. Está acusado de agredir sexualmente a dos estudiantes menores de edad. Victoria Yosef tiene el resto de la información. Sin derecho a fianza se encuentra tras las rejas Oscar Olea, de 38 años, un entrenador de gimnasia de Key Biscayne que había sido acusado hace 12 años de conducta sexual inapropiada con sus estudiantes. Su arresto se produjo semanas después de que una investigación del Miami Herald revelara acusaciones de dos de sus exalumnas, quienes ahora son mayores de edad. Para ese entonces, Olea impartía clases en American Gymster, que estaba ubicado en el 328 y Crandon Boulevard. Según el reporte de arresto, una de las víctimas, que ahora tiene 30 años, le dijo a los detectives que a los 10 se convirtió en estudiante de Olea y cuando ella tenía 14 y el 22, comenzó su amistad y él se presentaba como un hermano mayor. Con el tiempo, ese vínculo terminó en relaciones sexuales. Los investigadores dijeron que Olea abusó sexualmente de ella varias veces en su apartamento y en el gimnasio de Key Biscayne, donde colocaba tapetes y conos contra la pared para que el público no observara. Una segunda víctima, que ahora tiene 20 años, se presentó ante la policía en enero y les dijo que el implicado abusó de ella cuando tenía 14 años y el 26. El implicado también se hizo amigo de esta víctima y mantuvo relaciones con ella en el gimnasio, en su auto y en el departamento de su madre. Óscar Olea compareció ante la corte este jueves, acusado de dos cargos de agresión sexual y se le ordenó mantenerse alejado de las víctimas. Por su parte, la policía de Key Biscayne informó que la investigación en contra de Olea permanece activa y en curso. Este caso fue ventilado a principios de este mes durante una sesión en el ayuntamiento de la ciudad. Fernando Díaz fue uno de los padres que expresó preocupación ante estas acusaciones ya que su hija asistía a la academia Flip Out Workout que dirigía el acusado y en el transcurso de la investigación, la ciudad cerró permanentemente. Por su parte, Olea deberá comparecer nuevamente ante la corte este viernes, donde un juez decidirá cuándo serán escuchados los argumentos sobre la moción de prisión preventiva. Para América Noticias, se les informó Victoria Yosa.